Bienvenidos amigos de FIFAStars.com, un nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy te voy a traer la mejor cámara para jugar offline, para jugar tu modo carrera en FIFA 20. Mucha gente ve varios gameplay que subo últimamente y me dicen, ¿esa cámara cuál es? ¿me gusta esa cámara? Por favor pasame la configuración todo el tiempo, sobre todo en Twitter cuando subo algún que otro vídeo de FIFA que juego con esta configuración de cámara. No esta particularmente, esta es la predeterminada. Me dicen, ¿subí la configuración cuál es? ¿es que esto o el otro? Bueno, me hinchan un poco las pelotas, así que les voy a pasar en este instante la configuración de la cámara para jugar tu mejor modo carrera en FIFA 20. Vamos a configuración, configuración del juego y la cámara que utilizo en idioma México, español México, es transmisión. Creo que en España sería transmisión TV. Vamos a los ajustes de cámara, personalizado y yo particularmente, depende de los estadios. En algunos se ven muy lejos, le sumo un poquito de zoom. En algunos estadios se ven muy cerca, le saco zoom. En este caso, en este estadio le pongo un 10-0. Ustedes vayan jugando, depende del estadio, el tema de la altura y el zoom de la cámara, porque eso varía. Y después también tienen otro punto en este FIFA 20, que no estaba en el FIFA 19, es sumar el brillo y el contraste al juego. Le puedes sumar más brillo y más contraste al juego directamente desde el menú. No estar peleándote todo el tiempo con la TV subiendo y bajando, depende si el partido es de noche o es de día, que cambie un poco la visual. Lo pueden cambiar directamente de acá. Yo le pongo dos puntitos, quizá no hace falta, pero bueno, quizá lo vea un poquito con más color. Y acá, señores, tenemos la cámara transmisión con el gameplay offline. No se las recomiendo online porque quizás se le va a complicar un poco. Van a dar un poquito de ventaja al rival. Pero si están muy cancheros, pueden jugar. Yo que otro partido online, a veces me juego con esta cámara. Y pueden ver cómo cambia la visual. Van a empezar a ver aspectos del juego que antes le pasaban por alto. Lo van a ver ahora con esta cámara. Sobre todo si los bancos de suplente, algunos estadios que tienen los bancos de suplente en la parte superior. Van a ver muchas acciones de los directores técnicos. Los jugadores precalentando afuera de la cancha. Ahí particularmente ven las cámaras. Vienen un poco mejor las vallas de publicidad. Miren, acá tenemos a los técnicos. Lo van a ver mucho mejor con esta cámara. Son detalles que pasan por alto en algún momento. Pero con esta cámara, no. Y le digo que le va a cambiar la forma de jugar el modo carrera. Mucho más vivo las situaciones. Los uno contra uno parecen mucho más reales. Está muy, pero muy bien logrado. El gameplay con esta cámara. Miren ahí abajo la cámara. Miren la gente con las banderas. Y sobre todo vamos a ver si le vamos a tirar un corner. Para que vean cómo se vean los corner. Cuando la máquina ataca. Cómo vamos a ver la acumulación de la gente. Miren ahí el costadito. Podemos sacar al arquero. Lo metemos más o menos por ahí. Los jugadores que van al rebote. Y ese corner en diagonal. Muy, pero muy bueno. Con esta cámara. Creo que vamos a ver detalles del gameplay. Que antes uno pasaba por alto. Y que hace que el juego sea más pintoresco. Quizás la única cuestión. La única contra que le podríamos decir a esta cámara. Es que quizás a veces cuando atacamos. Podemos llegar a perder la visual de algunos jugadores. Por eso quizás hay que estar atento. A lo que es el mapa de abajo. Pero después el tema de los tiros y todo eso. Está bastante bien logrado con el tema del joystick. No va a haber demasiada complicación. Y ahí, miren. A ver si puedo meter el pase. No llegamos. Y miren ahí. Miren las banderas atrás del arco. Les va a cambiar totalmente la manera de jugar FIFA con esta cámara. Así que se las recomiendo. No. Traten de no claudicar tan rápido. Dicen, no, esta cámara se me complica mucho. No, denle en práctica. Denle en práctica. Y la verdad que les va a dar más satisfacción. Y que dolores de cabeza jugar con esta cámara. Que hace que el juego sea totalmente diferente. A la hora de jugar un modo carrera. En el online quizás no se la recomiendo. En el online quizás la cámara tele. Cámara transmisión de TV. En el idioma español México. Iría un poquito mejor. Si te gusta ver todo lo que pasa en el campo de juego. En el online una cámara cop. Pero bueno. Les recomiendo esta cancha para jugar. Esta cancha no. Esta cámara para jugar el modo carrera de su FIFA 20. Señores. Hasta acá llegamos el día de hoy. No olviden dejar su like. Compartir con su amigo. Suscribirse al canal. Por favor dejen un likeazo en este video. Así llega mucha más gente que puede disfrutar su modo carrera. Con esta cámara. Que seguramente no los va a defraudar. Les mando un abrazo y nos estamos viendo en un próximo video. Chau.